Usted diría, muchas personas nos han preguntado, oye, ¿dónde está Café Exclusivo? Porque no todos siguen sus redes, pero sí sabemos de buena mano que están realizando un trabajo meritorio en el Cono Sur en Perú. Ahora, bueno, entonces, ¿de cómo ha sido ese acercamiento de la música de Bayamo, la música de Granma y de Cuba, representándonos por allá, por estas tierras sureñas? Bueno, primeramente, primeramente, feliz de estar en casa, ¿no? Bueno, creo que un día como hoy, estar aquí en este programa, donde nos hicieron, junto con todo el público de Granma, toda esa gente que nos hizo en 23 años, que cumplimos hoy. Hubieran sido 24, pero lo que pasa es que, bueno, en el 2000, cuando empecé a crear el grupo, pero oficialmente ya profesional en el 2001. Entonces ya son 23 años, y nada, como te decía, feliz de estar acá, en la tierra, con nuestra gente, contigo, bueno, aquí, por entrevistarme, que hacía rato no comenzábamos. Quería, aunque sea por las redes, desde Perú, hacer algo, pero bueno, no teníamos esa comunicación. Y nada, como tú decías, estamos en un país donde, totalmente musical, totalmente que quiere la música cubana. Cuando llegamos, como todo, de cero, siempre es muy duro. Sí, como no. Es muy duro, es muy duro. Tuvimos que hacer muchos cambios en los musicales, hacer, tratar de... Repertorio nuevo. Repertorio nuevo. Repertorio nuevo. Arreglos nuevos. Hicimos dos discos, prácticamente, de salsa, timba. A ver, quizás no era salsero, ni muy timbero acá, pero sí teníamos, ya te llevábamos por dentro, como decimos nosotros, la sabrosura esa, ¿no? Exacto. Y nada, no fue fácil, no fue fácil hacer cambiar de, prácticamente, de palo para rumba. De formado, sí, porque ustedes eran, más bien, estaban más por la onda caribeña, mucho merengue, mucho merengue electrónico, mucha fusión. Y nada, ahí seguimos haciendo esa fusión, pero no, no, no tanto como lo hacíamos acá, ¿eh? Sí. Los primeros meses fue muy complicado, muy duro, porque cuando, o sea, como te decía, cuando llegas a un país de cero, la cultura, las tradiciones, lo que gusta, entonces tú tienes que irte entrando, adaptando, y yo decía, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pero nada, poquito a poquito uno fue cogiendo el ritmo y ya, todo fue, bueno, fue fácil, fue fácil, como decimos nosotros los cubanos. ¿Qué tiempo llevan por allá, Néstor? Oye, Néstor, te voy a mencionar más a Néstor, porque sabemos que... No, Néstor llegó. Ya, ya sé que llegó, y que ha sido un actor importantísimo. No vino, sí, como no, como no, no vino conmigo, porque bueno, cansadísimo del viaje, y nada, eso, te digo que ha sido bien, bien, bien fácil en el sentido de la música, ¿no? En el sentido de la música. Pues lo otro, mucho trabajo, mucho estudio, y como te digo, como te digo, como todo, en la vida hay que irse sobreponiendo a las adversidades, y hemos pasado por momentos momentos duros, momentos no tan duros, momentos buenos, hasta que ya llega, como decimos nosotros, por la felicidad. Ya tenemos en Lima, en Lince, nuestro espacio todos los sábados, en Tropical, una discoteca muy famosa ahí en Lince, y nada, ya por lo menos estamos haciendo también lo que queremos hacer por todas las provincias en el Perú, Arequipa, Chincha, y hemos estado ya en todos esos lugares, que son muy buenos. Estoy aquí también. Dime de las presentaciones, que es lo que Mane debe estar esperando todo el público ahora. Sí, a ver, en agosto, en agosto queremos estar por acá para regalarle al público una gira por toda la provincia que queremos hacer, porque estando en Perú, todos los fanáticos, los seguidores de años, cuándo vienen por acá, cuándo vienen por acá, cuándo nos van a dar su música, y nada, ya estoy organizando para agosto, para agosto, dar una gira por toda la provincia. También se me suman ahora músicos nuevos, estoy ahora, estoy ahora, se me suman algunos músicos nuevos, se me suman también equipos, algunas personas que van a integrar mi equipo de trabajo. Tú sabes que en esta vida de la música siempre, los músicos están hoy aquí, mañana ya. La música es muy dinámica. Es muy dinámica. Y nada, tengo ahora algunos chicos nuevos, también estoy trabajando ya con también músicos peruanos, que se nos han unido, y hacemos una gran familia. Y nada, estoy ahora acá ensayando con unos chicos que se integraron al grupo, y en agosto pienso venir ya con la tropa y hacer entonces una gira por toda la provincia, por toda la provincia, por todos los municipios, porque creo que uno no se puede olvidar quién nos sacó, quién nos levantó, quién nos hizo. Ustedes son de acá. Y en 23 años, en 23 años siempre, en Perú lo digo, en Perú lo digo, en todas las entrevistas, hemos estado, gracias a Dios, en programas de televisión súper buenísimos en Perú. Sí, lo hemos visto en las redes. Súper buenísimos en Perú. Estuvimos un programa muy famosísimo en Perú, sábado con Andrés, que es un programa muy estelar, y siempre lo digo, soy de Cuba, pero soy de Gran Mar. Y de Bayamo. Y de Bayamo. Bueno, bienvenido entonces, Rolando Berto, bienvenido a Café Exclusivo, a su tierra natal, que los vimos crecer, los vimos, y ha hecho bailar mucho, y dararían muchas sus canciones acá en el territorio. Yo quiero aprovechar para decirte que unos colegas tuyos estarán presentándose, y es la Orquesta La Potencia, estarán hoy a las 10 de la noche en el Círculo Social del Almirante. Pero también quiero felicitar, antes de irme, en la 19...